¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video acá en Metal Warrior Games. Hoy vamos a estar haciendo una nueva impresión en 3D. Sí señor, vamos a estar haciendo algo de Dragon Ball. Vamos a hacer un pequeño Goku dentro de su incubadora Saiyajin, como pasó en el manga de Yako, y también obviamente la película de Dragon Ball Super Broly. Así que si no te querés perder como hice este video, donde tenemos luces LED, la impresión, el pintado y todos los procesos que utilicé, no te lo pierdas y mirar este video completo. Y quedarte hasta el final porque capaz que te sorprendes. Gente, recuerden también suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita que les mande todas las notificaciones. Eso es re importante porque YouTube no avisa. Así que arranquemos sin muchas más vueltas. Primero lo que hacemos es imprimir este Goku de unos 13 centímetros de altura en la Hellbot Magna 2-230. Sí señor, como pueden ver el paso del día ahí atrás en el timelapse tardó bastante porque lo puse con muchísima calidad y miren qué nivel de detalle y qué lindo quedó. Acá con el Think Card diseñé todo lo que es la incubadora de Goku, así más o menos respetando el estilo del diseño de la incubadora de la película y del manga. Es un poco distinta, sí, porque no tengo el material curvado para hacer la parte del vidrio, pero bueno, más o menos quedó algo parecido. Luego procedemos a pintarlo todo bien para que quede bonito. Le vamos pintando todos los detalles, pintamos la parte de arriba también y procedemos a hacerle los detalles un poquito más así como oscuros, más sombreados para que tenga más profundidad y no sea algo que está 0KM, sino como que está como usado porque lo usó Raditz antes, ¿viste? Y bueno, acá le hacemos un panel de control para apretar los botonitos de mentira. Luego procedemos a pintar a Goku ahí con el color piel, sí, señor, vamos pintándolo con mucho cuidadito todo. Igualmente como es la primer capa, le damos así lo más, no pasa nada. Si nos pasaba un cacho para el lado de los pelos, no pasa nada. Luego le pintamos los pelos para que el Goku quede con todo su look de Goku, ¿no? Pelo negro, sí, señor, todos los pirinchos parados. Muy bien, luego medimos la cinta de LED. Esta es una cinta de LED de color blanco, común, sí, señor. Ahí le mido la vuelta, procedemos a meterle el cortecito, ¿eh? Una vez tomada la medida, porque eso lo vamos a poner en la parte inferior, donde yo en el diseño ya le hice el espacio para poder pasar el cable. Que el cable justamente es este que estoy pelando acá. Una vez que lo pelamos bien los cables, soldamos el negativo con el negativo y el positivo con el positivo. Muy bien, de la tira LED. Obviamente necesitamos un soldador y ahí miren qué linda la lupa. Muy bien, lo soldamos con cuidado para que no se pegue. Y mirá qué lindo que quedó. Las luces prenden, funcionan lo más bien. Muy bien, no la manqueamos Metal Warrior. Luego con papel metalizado, sí, del rollo de cocina, procedemos a ponerlo en la base de la incubadora. Ponemos la gotita y procedemos a pegar ahí con cuidado toda la cosa. Sacamos el restante. Es como hacer una torta. Le hacemos un ojerito para pasar el cable y el cable lo pasamos por adentro. Yo le hice un sistema adentro de como una curva para que el cable salga perfecto. Y es como una especie de velador. Procedemos ahora a ponerle ahí bien pegado todas las luces LED, bien contra los bordes y el cable pegado bien contra abajo. Muy bien, ahí sale el cablecito por abajo. Este es el transformador. Vamos a probar que funcione. Muy bien, funciona perfectamente. Miren qué lindo que ilumina. Muy bien, ahora en la tapa también vamos a proceder a ponerle papel metalizado. ¿Para qué? Para que refleje la luz de abajo. Ahí yo le imprimí un pitutito para mantenerlo levantado y luego con un sifón de soda, manáos. Sí señor, le sacamos ahí todo el coso, le limpiamos todo el pegamento que queda, lo cortamos con un cúter. Sí señor, y ahí vamos a tener el vidrio. Ponemos la gotita en la tapa y procedemos a pegar el cilindro del sifón de soda, sí señor, sobre la tapa del coso. Luego imprimí esta basecita que es el apoyaculo de Goku, sí señor, que lo vamos a poner ahí. Pero qué pasa, es plano. Entonces, ¿qué hice yo para que calce perfecto? Ahora lo van a ver. Porque primero vamos a ponerle el difusor de luz. Sí señor, este difusor va a hacer que la luz no sea tan potente, porque los leds son bastante potentes. Entonces con esto vamos a difuminar un poquitito y para que la luz quede un poquito más balanceada. Esto lo diseñé en el Fusion 360, el modelito este del difusor, a medida todo. Con un encendedor, hablando un poquitito del plástico este, y lo apoyamos en el ojete de Goku para que tome la forma del culito. Miren qué bien que quedó, todo redondeadito. Ahora procedemos sí a ponerle la gotita y a pegar el Gokucito ahí en la base y luego vamos a proceder con esa basecita a agarrarlo en el pitutito. ¿Qué hice para que el Goku quede flotando? Lo ideal sería meterlo en parafina o en un tipo de coso para que quede como una gelatina o alguna cosa loca, pero bueno, lo decidí arreglarlo así. Ahí procedemos a ponerle la tapa y miren qué bonito que quedó. Miren qué bien el detalle del Gokucito ahí adentro. Sí señor, esperemos que pueda respirar y que no se nos muera, porque si no estamos fritos. Muy bien, ahí lo tenemos con la luz apagada y ahora vamos a proceder a prender la luz y miren qué bonito que queda con la luz iluminada. Sí señor, qué buen resultado que queda. Y lo bueno es que la luz se refleja arriba, entonces también lo ilumina un poco de arriba. Estoy muy muy contento con el resultado, pero también te quiero contar que ya podés conseguir todo el merchandising oficial de Metal Warrior Games y cocinando con Metal Warrior en HellboxStore.com. Remeras, gorras, parches, stickers, land yard, tazas. También hay productos de Jugando con Natalia y el Flaka Team. Hacen envíos a todo el país y hay un montón de medios de pago, así que no te lo pierdas si conseguís tu merchandising oficial en HellboxStore.com. ¡Vámonos, pibe! ¿Cómo quedó el Gokusito? Quedó bastante, bastante bien. Es mi primer impresión donde combino con luces LED y un montón de cosas más, haciéndole un poco de diseño ahí con el Fusion 360, con el SinkerCAD, aprovechando un montón de cosas, reciclando también cosas, como por ejemplo un sifón de soda. Pero bueno, acá no termina este proyecto, porque en verdad originalmente el proyecto lo iba a hacer de otra manera. Y dije, para, vamos a hacer el prototipo de manera chiquita, porque esto es un prototipo. Porque el verdadero proyecto es este. Acá está. Tenemos al pequeño, gran bebé Goku. Casi escala uno a uno por un piringundín. Pasa que no me traba el signo en la impresora. Vamos a estar haciéndole la incubadora tamaño real para que este Gokusito esté ahí flotando, sí señor, con luces LED. Pero ahí le vamos a poner luces LED que le podamos cambiar los colores, que respiren y todo lo demás. Pero para poder lograrlo necesito de su ayuda, porque es un proyecto muy grande. Y como me pueden ayudar de un montón de maneras. Gente, con los links que están en la descripción, con eso pueden hacer donaciones al canal y con eso me ayudan a conseguir los materiales para poder hacer este gran proyecto. Y también, obviamente, compartiendo este video. Así logramos a que este video tenga un montón, un montón de vistas para poder hacer el proyecto completo, ya que me va a llevar un montón de material. Es más o menos un kilo, un kilo y medio de filamento, más las luces LED, que ya estuve buscando una que se controla por Wi-Fi y todo lo demás. Pero va a quedar algo recopado. Pero bueno, si quieren ver el proyecto completo, tienen que ayudar a que este canal crezca de alguna manera. O si quieren ayudar de otra manera, pueden hacerlo a través de los links que están en la descripción o en los directos con Super Chat y todo lo demás. Con eso ayudan a que este proyecto del Goku tamaño real se pueda realizar. Gente, espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita y recuerden que pueden conseguir todo el merchandising de Metal Warrior Games y de Cocinando con Metal Warrior en HellboxStore.com Así que nos vemos en otro video. Les mando un abrazo grande y que Goku los acompañe. ¡Suscríbete al canal!